A finales de abril comenzará un curso para los interesados en emprendedurismo, que se brindará en la Casa de la Mujer en San Isidro del General. Durarán 10 sesiones, se brindará los sábados y tiene un costo de 50 mil colones por persona. Esto porque es certificado por el Instituto Nacional de Aprendizaje y se brindará durante los fines de semana. Se van a seguir trabajando porque ahorita vemos que la mujer géneraleña tiene muchísima capacidad para emprender, entonces queremos seguir promoviendo eso y a lo largo de este año vamos a trabajar. Ahora también nos acreditamos con el INAH, entonces el título va a salir acreditado por el INAH, entonces esos cursos también los vamos a estar dando durante este año. Con esa certificación se le permitirá a quienes lo lleven contar con un título acreditado por el INAH. Ese curso, bueno, estamos viendo a ver si lo abrimos a finales de este mes de abril y la diferencia es esa, verdad, que todo tiene una revisión por parte del INAH. Es básicamente lo mismo pero con ese plus, verdad, que es el INAH quien certifica, entonces va seguro a hacerse los sábados y va a durar también aproximadamente 10 sesiones. Este curso va a ser para 20 personas y tiene un costo de 50 mil colones, verdad, porque se tiene que invertir en una serie de material, verdad, para las señoras y todo, además de que es un día que no se elabora en la casa de la mujer, entonces por eso es que va a tener ese costo. Este curso tendrá un costo, pero también en la casa de la mujer ofrecen uno gratuito para mujeres emprendedoras. Va a ser por un docente que fue acreditado por el INAH también. El INAH es muy estricto, entonces en ese sentido, digamos, entonces tiene como una serie de requisitos y todo que nosotros luchamos durante el año pasado y ya para este, si Dios lo permite, lo vamos a poder hacer. Pero además, verdad, no se asusten que también tenemos este que es gratuito, verdad, o sea, tenemos las dos opciones, tanto para las personas que les urge, porque es un requisito para hacer un trámite, pues lo puede pagar o si no, si puede esperar un poquito más, puede anotarse para este que es con nosotros, digamos, en la casa de la mujer. Si desean más información, pueden llamar al número telefónico 2770 1856.